Atención, Honduras solicita a Colombia extradición de Ramón Mata Gualdurraga. En seguimiento a la deportación del ciudadano Ramón Mata Gualdurraga desde Estados Unidos a Colombia, el gobierno hondureño solicitará en las próximas horas una orden de extradición. Este ciudadano tiene una orden de captura pendiente por considerarlo autor directo de la Comisión del Delito de Lavado de Activos en perjuicio del Estado de Honduras. La orden fue emitida por el Juzgado de Letras en Competencia Territorial Nacional en materia penal, por lo que se realizan las acciones competentes para que responda ante las autoridades de este país. Las autoridades hondureñas trabajan en coordinación con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y se constató que ya se informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por medio de la vía diplomática sea solicitada la orden de extradición.